Me dijeron, madre, y este, nomás las piernas se deslumieron, y miren, aquí se las piernas se deslumieron. ¿Cómo estuvo la anécdota de Césicos de los huevos? ¿Cuándo? ¿Cómo estuvo la anécdota de Césicos con los de los huevos? ¿Que les dolían los huevos o cómo estuvo? Las piernas. Ah, ¿y qué les decía? Y ahí se me sentaba, yo a veces les traía de la cama y todo, yo cuacho, yo estoy cuacho. Ahora ya me van a dar dinero de, ya tengo 70 años, ya me van a dar dinero. Pero ya me trajeron una carta, ya me dieron mi manuscrito y todo, le di el teléfono de mi hermano y todo. Pero pues ya desde diciembre y no ha habido nada. Ojalá ya pronto te den tu, lo que te corresponde por justicia. Este señor que está de presidente, buena onda. Ojalá y les ayude a todos ustedes. ¿De qué? No, el presidente de la República. Él no quiere quedar otra vez, pero sí lo van a proponer otra vez, porque está quedando bien con todo el mundo. Qué bueno, me da gusto. Él dice que no, que para sus pequeños ya. Yo me conformo con que toda la gente de edad les ayude. Sí. Ya cuando se da un buen presidente. Pues aquí estoy con ustedes, ya saben. Ok, don Arturo, me da mucho gusto verlo. Igualmente, mi amigo. Que esté muy bien, Arturo. Igualmente, que bonita. Que le vaya bien. Que se van a la playa. No, queremos comer aquí algo, pero...